8.49 minutos, dos de los principales hospitales del Valle y del Cesar están en este momento en paro. A médicos y enfermeras de un hospital se les deben siete meses de sueldo y a quien protesta en Valledupar no les pagan desde hace un año. Carlos Barragán a esta hora desde la sala de reacción nos cuenta más. Pues el panorama no es nada claro para los médicos de estos hospitales. Se trata del Hospital San Juan de Dios de Cali, que atiende a la población más vulnerable de este departamento. Incluso le brinda atención al migrante venezolano. A ellos se les prometió el dinero a través del llamado pago del punto final, también que anunció en su momento el Ministerio de Salud. También se dijo que se les iba a pagar una plata a través de la CPS. El caso del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar es también grave. A ellos se les debe un año, Juan Diego de sueldo. Plata por ahora no hay. Este es el Hospital San Juan de Dios de Cali. Desde hace una semana todo su personal está en paro, porque desde diciembre del año pasado no les pagan. Este año no se nos ha pagado ni un solo mes, llegando a un total de siete meses de deuda. Al igual que nosotros se encuentra el personal de enfermería, instrumentación quirúrgica, jefes de enfermería. Además del sueldo hay otros pagos que no hace la administración, según denuncian sus médicos. Aquellas personas que están directamente laboralizadas con la institución tienen problemas con los pagos de seguridad social, lo cual para nosotros es grave e irregular, porque afecta no solamente su mínimo vital, sino también no les garantiza el estar cubiertos frente a un eventual cambio en su estado de salud. Aunque se les debe más de 1.800 millones de pesos, estos médicos y enfermeras no bajan las manos. Se están atendiendo las urgencias vitales de todas las especialidades en nuestro hospital, al igual que los pacientes sintomáticos respiratorios y COVID positivos. Y si en el San Juan de Dios de Cali llueve, en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, no escampa. Sus empleados iniciaron una huelga de hambre después de 28 días de paro. Aquí se les debe un año de sueldo. Ya completamos un mes de cese de actividades, en el cual hemos agotado todos los recursos para que se le dé solución a la problemática por la cual hoy estamos atravesando. Al igual que en Cali, en Valledupar, los incumplimientos para levantar el paro están a la orden del día. Se pactó que habría una reunión con el viceministro de Salud el jueves anterior, eso no se llevó a cabo. Se pactó que un compañero que había sido desvinculado de la institución habría que revincularlo. Tampoco se llevó a cabo, son 11 meses atrasados. La personería inspeccionó el hospital, confirmó el derecho a la protesta y verificó que las urgencias vitales se están atendiendo. Sí, están recibiendo pacientes y efectivamente llegaron dos ambulancias, llegaron varias personas heridas, está el cuerpo médico atendiendo. La esperanza de un arreglo no es fácil. La gerente del hospital afirma que solo hace cuatro meses asumió el cargo y que saldar la deuda de 20 mil millones de pesos de anteriores administraciones con los 700 trabajadores ha sido imposible. Los médicos de Valledupar siguen encadenados en huelga de hambre y en Cali los médicos siguen atendiendo pero en urgencias. Situación difícil para estos dos hospitales, Cali y Valledupar.